La Estación de Servicios Santa Mónica Les deseamos a todos felices navidades y un próximo año nuevo. La Estación de Servicios Santa Mónica Este fue mi corteo de mi fiesta, voy a desearos unas felices fiestas y un próximo año nuevo. Los alemines, los benjamines, los del club, por la vida, os deseamos una feliz fiesta. Por parte del Malié de Fútbol Sala, jugadores, entrenadores, presidentes, todos los que van de la mano y intentando hacer que este equipo sea adelante. Les deseamos felices fiestas y un próximo año nuevo a todos. Y yo estoy emocionado, pero el año pasado no lo puedo hacer, así que el fiesto. Desde el Malié de Fútbol Sala, les deseamos felices fiestas y próspera año nuevo. El Cuerpo Técnico de Jugadores de la Escuela de Iniciación de Fútbol de Villaviciosa quiere felicitar las próximas fiestas a sus seguidores y aficionados. El Carabia Fútbol Sala quiere felicitar las fiestas y próspera año nuevo a todos los afisionados del Carabia y a todos los que nos siguen en el partido del partido. Muchas gracias. Desde el Polioportivo de Columbo a los Llanos queremos desearles unas felices fiestas y les invitamos a visitar nuestras instalaciones y probar nuestras nuevas actividades. Pues aunque soy recién llegado, en nombre del equipo de Playa La Griega quería felicitar la Navidad y el Año Nuevo a toda la gente de la Comarca de Asuntos. Feliz. Miembros del COAG queremos felicitar las Navidades a todo el mundo y en especial a los atletas y desearles un feliz año nuevo. Música 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 Música